Hoy comienza la tercera temporada, el viajero por Asturias. Bienvenidos a Llanes. Estamos en una de las playas del Consejo de Llanes. Treinta y no sé cuántas playas me han dicho, un montón de ellas, en las cuales ha sido el refugio de todos los leoneses o de una gran parte de leoneses. Nos gusta Llanes, nos gusta Asturias. Concretamente estamos en Celorio, una magnífica playa. Hoy todavía cuando estamos grabando no ha comenzado el verano, pero está en un tiempo magnífico. Estamos alrededor de los 20 grados. Tenemos esa niebla que está en Llanes, normalmente se queda ahí enganchada en las cimas, pero un aire suavecito, un viento magnífico. La gente está empezando a practicar el surf. Yo creo que son momentos muy especiales para poder venir y empezar a disfrutar. Vamos a conocer, como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a conocer dónde comer, dónde dormir, dónde comprar productos y dónde disfrutar. Vamos a tener ocasión de estar con las personas del Ayuntamiento de Llanes que nos van a llevar un poquito de la mano a conocer mejor esta tierra, esta tierra tan cercana a este paraíso natural que es Asturias, y concretamente el Consejo de Llanes. 104 pueblos componen este ayuntamiento. 104 pueblos a cada cual más bonito, más acogedor. Poco más podemos decir. Asturias, nuestros vecinos, nuestros hermanos y ustedes a disfrutar con nosotros. Asturias, nuestros vecinos, nuestros vecinos y ustedes a disfrutar con nosotros. Asturias, nuestros vecinos y ustedes a disfrutar con nosotros. Bueno, pues aquí hemos llegado con nuestro magnífico Kia que Busanotto ha tenido la gentileza de dejarnos para que podamos venir a Llanes. Estamos en Pancar, estamos a dos o tres kilómetros de Llanes, vamos al Jornu donde vamos a pasar la noche Pablo y yo y desde aquí vamos a ir arrancando a todas las visitas que tenemos aquí ya un poco coordinadas para enseñarles a ustedes dónde ir, dónde comer, dónde disfrutar de Llanes. Bueno pues ya tenemos aquí a Edu esperándonos. Edu, muy buenas. Muy buenas. Aquí nos tienes a Pablo y a mí. Hola. Aquí a estrenarnos en Llanes en tu casa. Bueno bienvenidos, yo encantada. Bueno oye tus alojamientos, dime en qué consiste, cuántos apartamentos. Bueno tenemos cinco apartamentos, tres con capacidad máxima para cuatro personas, bueno apretan un poco cinco, luego tenemos otro para seis personas y luego tenemos uno para dos personas. Ah que bueno, entonces y todos están metidos dentro de este mismo edificio. Exacto, todos están adosados, estamos cerquitas, nada, cualquier cosa me tenéis a mano, emergencia, tenemos llanes, tenemos aparcamiento. O sea tenemos todo. Sí, tenemos todo. ¿Qué tenemos en el apartamento? ¿Tenemos cocina, cacharros? Sí, tenemos menaje, tenemos la cocina, tenemos el baño con las toallas también que mucha gente me pregunta, las camas con sábanas, también el mínimo de estancia también hay que comentar lo que es el mínimo de dos, claro. Dos días. Sí, pero bueno se disfruta muy bien, se duerme bien, cual ruidito del río que tenemos abajo. Nosotros hemos visto un poquito, hemos entrado en Llanes, hemos visto un poquito cómo está todo y la verdad es que de Llanes aquí son dos, tres kilómetros, pero esto es una tranquilidad total, es otro bullicio diferente, ¿no? Sí, 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 tenemos la ventaja de tener la villa tan pegada a mano, con lo cual puedes bajar, cenar, tomar algo sin ninguna preocupación, porque bajas y subes caminando, llegas aquí, nada, estás... ¿Caminando tres kilómetros? Tres kilómetros, dependiendo del apuro, pues llegas antes o después. Nosotros hemos dejado el coche aquí, pero yo he visto un puente, como un sendero, eso hacia dónde conduce. Pues eso se conduce a Llanes, hasta Llanes, bajamos, echemos un vistazo y a ver, bueno, oye, por curiosidad, no se pierde nada. Bueno, la verdad es que pasas este puente, que está súper coqueto, con ese ruido del agua, y tienes todo perfecto. Sí, de los pájaros, y como podéis ver, cruzan el puente, tirando hacia la izquierda, por este camino, que está bien pavimentado, pegadito al río, el paseo, es muy, muy agradable, la verdad. Oye, eso con pleno sol, esto... ¡Oh, esto está riquísimo! Con el calor, vamos... Queda estupendo. Este paseo conduce directamente hasta Llanes. Exacto. ¿Y a dónde te lleva? A ver, el camino mejor, este camino te lleva exactamente dentro de Llanes, específicamente justo detrás de la estación de autobuses, que es otra ventaja que tenemos, si eres una persona que no puedes venir en coche, y quieres venir de autobús, pues nada, con la maleta mismo puedes venir arrastrando, porque no hay ningún problema. El piso perfecto. Aquí vas a encontrar gente paseando con perros, familias con niños, o sea, no hay ningún problema, por la noche hay iluminación, o sea, está muy bien. Sí, yo, por ejemplo, vengo de fiesta a las 3, 4 de la mañana, sin ningún problema por aquí, o sea, no tengo miedo. Entonces, al cliente, al que nos está viendo, le entregamos, le tienes el apartamento, y luego también le recomiendas un poquito lo que hacer, ¿no? Es decir, bueno, pues, si quieres un poquito de paseo, tienes por aquí, para el otro lado, dónde comer, dónde disfrutar. Sí, la verdad que normalmente cuando las personas me preguntan, oye, ¿nos apetece comer? Entonces empiezo yo, bueno, apetece comer pescado, carne, menús, entonces la verdad que ya nos estamos bastante bien con el tema de restauración. La verdad que estamos muy cubiertos, hay presos para todos gustos, bueno, es una maravilla. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que estamos viendo el paseo este, es un paseo de mucha intensidad, gente. Es un hogar, que es un pueblo. Tenemos ahí gente esperando para pasar, pero bueno, no hay ningún problema, ahora les dejamos libertad. También, un detalle, perdona, ¿eh? Sí, bueno. Otro detalle muy importante que tenemos aquí en Llanes es que tenemos la montaña y tenemos al mar muy pegado. O sea, tienes la opción, si quieres hacer una ruta, pues tienes, estamos a media hora de Covadonga, aquí desde los apartamentos. En coche, si quieres también autobús, hasta Covadonga tienes la opción, en coche, bueno, y luego ahí más o menos te van a informar cómo llega hasta el santuario. Si le apetece andar en bici, también tenemos bastantes rutas de bici, paseos en barco, bueno, Ñanes, se aburre el que quiere. ¿Y playas? Hay playas. Oh, tenemos más de 28 playas. Bueno, estamos en la discusión entre 28 y 30, los de aquí dicen 30, los del mapa dicen 28. Lo que pasa es que los de aquí tienen controlados sus rincones especiales. Sí, sí, los caminos exactos, sí, 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 la verdad que también explico mucho a la gente cuando me dicen, bueno, es que me apetece a la playa, ¿qué playa me recomiendas? Claro. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cómo vas solo con niños? Con niños, el agua aquí, el agua aquí, el aparcamiento no te importa caminar o quieres un aparcamiento muy fácil, la ventaja que llenes es que es flipante, es maravilloso porque claro, tienes de todo y todo muy cerca, la verdad que sí. Y nosotros estamos muy a mano. Estéis a mano, estéis en un entorno privilegiado, no hay un ruido, bueno, el ruido del agua. Sí, que es riquísimo, el despertar, el ruido es muy rico, la verdad que sí. Pero fíjate, yo espero pasar una noche magnífica después de una jornada de trabajo. Pablo, vamos hoy a disfrutar muchísimo con todo lo que es llanes, con todo lo que es pancar y disfrutando de los alojamientos tuyos. Lo dicho, bienvenidos, aquí siempre vamos a estar y nada, y a disfrutar de llanes, cualquier cosa. Oye, Duda, oye, Duda, ¿a dónde vamos hoy? Duda, y Duda está. Pues aquí seguimos, primer punto de referencia en Jornu y a partir de aquí a continuar por Jalis. Bueno, pues como llanes es nuestro destino, Tengo que mínimo que venir a saludar al regidor de todo este consejo. Tenemos a Enrique, Enrique es el actual alcalde desde hace ya cuántos años. Llevo siete años ya en la alcaldía. Siete años viviendo, disfrutando y sufriendo todo esto que hemos pasado, ¿verdad? Yo creo que una población como Jalis es eminentemente turística tuvo que sufrir un poquito esas consecuencias. Sí, desde luego estos dos años con los altos y bajos que tuvimos también de gente, de poder salir, de no poder salir, pues para una zona como Jalis, tan turística y con tantos servicios que ofrecer, pues desde luego fue un palo. Fue un palo, pero bueno, también lo bueno que tiene Llanes es que igual que se cae, se levanta uno, porque sí que tiene eso que nos caracteriza y nos hace yo creo que únicos, que es un lugar privilegiado en el mundo y unos servicios que acompañan a este lugar que hace que sea tan atractivo para los visitantes. Bueno, pues Jalis nos ha recibido desde el primer día que hemos venido con este proyecto, con las puertas abiertas, el alcalde nos las abre y yo me gustaría que nos contaras un poquito qué ha sido Jalis antes de llegar a este atractivo tan turístico, de qué ha vivido Jalis y de qué está viviendo ahora y ofrecer Jalis al espectador de León. Bueno, pues aprovechando estos minutos que me cedéis, pues simplemente Llanes es un pueblo eminentemente pesquero, la mar como referente, la ganadería también, el sector primario fundamental, que al final es de lo que nos nutrimos, si bien fuimos modulando poco a poco con este atractivo que decía antes, con esta belleza inigualable, con estas más de 30 playas, la montaña que nos rodea, ese contraste de la altura y la mar que hace que este paraje sea único realmente, si bien evidentemente yo soy el alcalde y qué voy a decir de mi tierra, pero es verdad que es una zona que todos los viajeros, todos los turistas quedan encantados porque realmente encuentran algo diferente. Así que fuimos cambiando un poco de ese Llanes de años atrás, evidentemente hasta el Llanes ballenero que fue en su momento, pequeño núcleo, tenemos parte de la historia medieval aquí en la villa de Llanes también que es muy interesante de recorrer, no solamente es geografía, también hay historia y cultura que creo que es muy importante y lo que sí que somos ahora es un potencial turístico, pues yo podría decir el número uno de Asturias, a nivel de turismo, muchos turistas, tanto españoles como extranjeros, eligen Llanes como destino principal para luego conocer otras partes, y es verdad que hay datos que nos avalan, como por ejemplo que fuimos el destino en España que más pernoctaciones creció en los últimos dos años. Esa es una realidad que hace a mí sacar un poco de pecho porque creo que las cosas se están haciendo moderadamente bien y desde luego lo que sí que nos da un referente a los viajeros, a quienes queráis venir a visitarnos, es que aquí tenéis muchas cosas que hacer, que ver y que disfrutar, así que desde luego yo creo que entre la montaña, un lugar que tiene más de 100 pueblos, que son parajes encantadores, y luego también hay una cosa, tanto en verano como en invierno, a veces la magia de la tranquilidad, que quizás por el verano no tienes tanto, porque sí es verdad que hay un bullicio muy agradable por una parte, muy necesario también, pero que ese otro llanes de primavera, de otoño, incluso de invierno, también tiene un atractivo que yo desde luego recomiendo, estamos a un paso, ahí ahora mismo con las autopistas nos pone de muchas horas de León provincia en menos de dos horas, estás aquí, así que seguro que podéis encontrar aquí un lugar para poder relajaros, disfrutar y que os podamos acompañar, y ya de los sectores servicios los tenemos muy bien cubiertos, así que nada, aquí os esperamos en Llanes. Bueno, pues acabamos de dejar al alcalde en el ayuntamiento y empezamos la ruta, vamos a empezar en la calle esta que está paralela al ayuntamiento, de ahí tenemos la ría y aquí tenemos el mar y más. Guillermo está al frente de este establecimiento, tenemos una recomendación de José Antonio Celada, un compañero de la Academia de Gastronomía, nos dice, si vas allí tienes que ir a ver a Guillermo, vamos a conocer a Guillermo. Bueno, pues estamos aquí después de una buena comida echando un cafetín con Guillermo, Guillermo que está mirando tu tarjeta de visita, tu tarjeta de información del local, te pones 2019, eso quiere decir que has vivido y has sufrido más que vivido, ¿no? Pues sí, la verdad que fue justo a punto de abrir el negocio y vamos a abrir en Semana Santa del 2019, y el 15 de marzo pues todos sabemos lo que pasó y cómo estuvimos. Bueno, esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando, lo tenemos ahora ya prácticamente contenido, y a disfrutar de un verano que se prevé muy interesante, estamos haciendo visitas con el ayuntamiento, estamos recibiendo recomendaciones, y me hace mucha gracia porque desde varios puntos me ha llegado la referencia de Guillermo, me ha llegado la referencia de José Antonio Celada, un buen compañero, pero me ha llegado la referencia de gente desconocida de aquí, que cada vez que digo que voy a venir al mar y más, siempre me dicen, Coyo Guillermo, un tío, un personaje fenómeno, ¿eh?, tal, ¿por qué te quiere tanto la gente? Bueno, pues yo creo que soy bastante social, y eso es al final lo que más lleva que la gente me quiera o me aprecio, vamos. Tampoco es nada, no lo voy regalando por ahí nada, ni... Tú fíjate, estábamos antes comentando que tu tradición directa directa no es tradición hostelera. No, no es hostelera, es comercial, es tratar con la gente, o sea, ya mi abuelo en su día montó una zapatería en Cuba, que después la ha trasladado a Llames, mi padre siguió con ella, pues mi madre montó un hotel en una cuadra de una casa de naves que teníamos. Yo me dediqué a ser comercial, a trabajar en bares y... Y a tratar con la gente y... Oye, explícanos dónde estamos, estamos en Man y más. Man y más es un local que tú eres la cabeza visible, con otros dos amigos que estáis aquí luchando por esto. Estamos en una calle peatonal, justo paralela a esta calle principal, ¿no? ¿Cómo se llama esta calle? La calle Emanuel, pues, que antiguamente se llamaba la calle del llegar, porque por aquí era donde llegaban los barcos y todo, y aquí hacían la entrada a la villa de todo... De toda la mercancía y de todo. O sea, que a partir de las 12 todos los días, y a partir de las 7 y media de la tarde aproximadamente para las cenas, aquí podemos venir y disfrutar de todo lo que hemos estado disfrutando, Pablo y yo, que eso es una de las cosas. Vamos a decirles a la gente qué es lo que hemos comido. Y a ver, ¿hemos comido una ensalada de qué? Oye, ¿habéis comido una ensalada de tronco de bonito? En escabeche. En escabeche de sidra. Con un escabeche fino, fino, exquisito. Después habéis comido una merluza del pinchu a la cazuela, con langostinos y berberechos, y terminasteis con un goching asturcelta, un plato que tiene mucha aceptación entre el público, asado a baja temperatura, desmenuzado entero, y que es muy fácil de comer y con buena crítica. Yo siempre pregunto lo mismo. ¿Qué es lo que no me puedo perder en mar y más? Pues bueno, pues los platos que hoy degustaste, yo creo que son unos de los que dar, pero después tenemos una gran variedad de arroces, tanto marineros como de la tierra, digamos. Sí, porque antes me has dicho dos arroces que son muy espectaculares. Que es el de goching asturcelta, que es el... La base es la misma del plato de carne. Solamente que he hecho en arrocito. Va con setas y con calabacín. Espectacular. Y después el de pitú de calella, que tiene... A mí aunque personalmente me guste más el de goching, comercialmente... El pitú de calella es el que más llama. Y luego, aparte de los arroces, supongo que los pescados aquí... Pues sí. El mercado manda, ¿no? El mercado manda, exactamente. Viene... ¿Hoy qué hay de pescado este? Pues este es el que me llevo ya para el restaurante. Nosotros queremos tener siempre en sus temporadas, bocarte bonito y merruza. Además nosotros por ejemplo el bonito, que el tronco de bonito que hoy comisteis cabechao, es de bonito de aquí, de la zona de hierro, o sea, de los barcos de esta zona. Nosotros lo hacemos de una manera distinta a la gente. Nosotros lo hacemos solomillo de bonito. Aquí normalmente se hace la rodaja de bonito. Y nosotros lo que hacemos es deslomamos y hacemos solomillo de bonito para dejarlo por dentro un poco crudito. Sí, una pizca ahí. Que tenga más tibra. O sea, una elaboración más parecida al atún rojo que conocemos por ahí, pero con bonito del norte. Aparte del pescado, supongo que en carnes, pues ya estamos diciendo el goching, que hemos probado que es espectacular, ¿y qué otras cosas? Pues tenemos todas las variedades asturianas, el cordero usaldo, el pitu de calella, el goching asturcita como bien decíamos, y después tenemos entrecot de carne asturiana. Del entrecot hacemos el cachopo, o sea, de la pieza del entrecot. Nosotros tenemos chuleta desguesada, en el que dais sacamos entrecot, cachopos y escalopines, todo de esa misma pieza. ¿Cachopos que tienes de algún relleno único? Y queso de ahumado de plía. Y se acabó. Tenemos todo eso, pero siempre hay que acabar con un buen postre. Pues sí, pues tenemos, pues tenemos, mira, hacemos tocinillo de cielo, hacemos leche frita, hacemos tarta de queso, hacemos mus de chocolate. Y supongo que hasta un arroz con leche. Un arrocito con leche. Y si falta un arroz con leche, oye. Incluso alguna vez, Javi, mi socio, nos sorprende y nos hace una tarta de arroz con leche, que también... Uy, eso tiene que ser ya para nota, ¿eh? Bueno, yo creo que lo mejor que tiene esta casa, aparte de un buen producto y una buena atención, lo mejor que tiene es Guillermo, que es el alma de esta casa, que es la recomendación que me han dado todos, que si vas por allí, entra a ver a Guillermo. Guillermo, pues ha sido un placer conocerte, un placer disfrutar contigo de esa terracita, un placer haber probado tu menú. Y ustedes ya saben que tienen una cita indiscutible aquí, en Marimas, en Llanes, con Guillermo. Y su equipo, por supuesto. Aquí me pillan ustedes, a la puerta de Casa Bug, desde los años 40, funcionando en el centro de Llanes, en la calle Mercaderes, al lado, al lado justito del puente que divide el pueblo en dos zonas. Bueno, ya tenemos aquí a Alfredo, ahí dándole al jamón. Aquí estamos. Una de las especialidades de esta casa. Sí, señor. El jamón, el ibérico en este caso, al corte, en bandejitas para llevar y dispuestas para degustar. Para cualquier cosa. Pinchos, cucuruchos, la verdad que hacemos de todo un poco. Y ya veo en taquitos también. Y tacos también de jamón. Estupendo. Oye, me han dicho que esta tienda que nació en los años 40. A principios de los 40, sí. Fue mi abuelo el que abrió la tienda. Tercera generación. Sí, la tercera generación, efectivamente. Sí, señor. Qué bueno. Y esto nació como una tienda de ultramarinos clásica de la que había en el pueblo, de toda la vida. Efectivamente, de toda la vida. Luego te fuiste especializando. Con los años fuimos cambiando con los tiempos, pues bueno, especialmente el tema de jamones, el tema de vinos, el tema de quesos. Oye, la verdad es que está preciosa, muy llamativa. Y luego otra cosa súper importante para todos ustedes que vienen allá es abierto todos los días de la semana, de lunes a domingo. Efectivamente. Mañana y tarde. Mañana y tarde. O sea que el que se marche sin probar los productos o llevarse un paquetín de productos de aquí de Asturias, de Casa Bug, esto es importantísimo, ¿no? Sí. Importantísimo. Hay que pasarse por aquí. Oye, aparte del jamón, ¿qué otras cosas tenemos de embutido también? No, trabajamos embutidos de la zona de León. Anda, qué bueno. Hombre, y supongo que el asturiano también, ¿no? El asturiano también. Trabajamos básicamente los ibéricos, el embutido de León y los embutidos, lógicamente, asturianos. Ajá. Y luego te veo también mucha legumbre, la legumbre asturiana, que eso es de primera fila. Sí, sí. Tanto la de Favada como la Verdina. Son las dos que más salen. Oye, vamos a recorrer un poquito los diferentes estantes, porque tenemos aquí los dulces, las leticias, todos los dulces estos de roscas, de manzana y de avellana, que eso es lo clásico también de Asturias, ¿no? Sí, es lo que más se vende. La verdad que está muy de moda las leticias. La sacamos precisamente cuando se casó el príncipe con Iserrey con Leticia. Y la verdad que tiene muy buena aceptación. Si luego seguimos por aquí, aparte de todo lo que es latería fina, encontramos que la sidra tiene que ocupar... La típica asturiana. Es de lo que más se vende. Sí, que tienes además un montón de referencias. Sí, hay referencias. Para que el que quiera pueda cogerla con vaso, sin vaso, con cajas grandes, pequeñas... O suelta, como decías, a gusto al consumidor. Y luego una cosa importantísima, señores, todas las referencias del queso de Asturias, que esto también es la zona donde más denominaciones de origen incluso hay. Exactamente. Aquí en el oriente de Asturias es la zona europea donde más tipos de quesos hay. Desde el Cabrales, el Gaboneo... Claro, y te estoy viendo que aquí tienes algo muy especial. Especialmente. El Cabrales de Asiego, que es el único Cabrales del mundo que es ecológico. Ecológico, sí, señor. Bueno, aquí es para elegir y para poder disfrutar. Y la monta del queso aquí tiene un lujo de... Sí, los finas vinos, el pimentón, los finas azules... La verdad que tenemos una rama muy alta... Una rama importantísima. Importante de queso. Luego vemos que también tienes otra cosa aquí súper interesante que me ha sorprendido mucho. Es una novedad, empezamos hace seis meses con ello. Es una empresa aquí, Yanisca, que hace comida preparada totalmente artesana. Sí, sí, sí. O sea que esto un día que andes con presa o que vienes aquí de vacaciones y dices, oye, me la llevo allí al apartamento y... Nada, a calentar y además de una calidad... Sí, sí. Y vemos que unos productos, vamos, impresionantes. El pito y el cabella, unas alcachofas de Tudela, unos calamares... La fabada, la asturiana... Bueno, esta es una pasada. Aquí hay donde elegir. Y también estoy viendo aquí productos de esta empresa de leche de aquí. De leche, leche, de porruba. Sí, señor. Hace tanto queso, rojo, leche... El amigo Hernán, que es su figura, ¿eh? Sí, sí. Sí, señor. Oye, y luego vemos aquí la gama de vinos. Sí, la gama de vinos, oye, en caso de que yo quiera que me hagas un paquete y tal y me lo envíes, yo llamándote por teléfono entrando en tu página web... En la página web, en tu página... Sí, sí, sin problema. 24 o 48 horas salía allí, no habría ningún problema. Me haces el preparado de vino con unas legumbres, con una sidrina... Lo que quieras. Sí, sí. Tanto para llevármelo para casa como para hacer un regalo y quedar bien porque con productos tuyos perfectamente, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, avanzando un poco del tema de los dulces, aquí tienes algo también muy especial, muy de Asturias. Sí, de Asturias, las moscovitas. Las moscovitas. Las moscovitas. Es un dulce de aquí típico asturiano y te sacaron nuevas ahora las moscovitas blancas. Anda, qué bueno. Sí, sí, va el amante del chocolate. Esto es un... Esto es una maravilla. Y luego las rocas. Las rocas también, que es otro producto muy interesante. Te sacaron nuevas ahora de sabor a casa dielle, que es un... Anda. Un postre muy típico asturiano también. Y luego allí tenemos pues un poquito de charcutería, un poquito de lo que es la clásica tienda de ultramarinos de toda la vida. Que lo siguen manteniendo porque hay que tenerlo, ¿no? Sí, porque luego los clientes del día a día pues tienes que tener... Sí, porque estamos refiriéndonos mucho al que viene de fuera, al que viene a visitar. Pero aquí también trabajas para la gente de aquí. por supuesto que sí. Y tenemos la charcutería, que trabajamos muy bien con ella. La verdad es que es una tienda coqueta, muy bien presentada, con un horario amplio y con unos productos de primerísima calidad. Tenemos al amigo Alfredo, tenemos a su equipo que está aquí presente. Y solamente faltan ustedes, que vengan aquí y disfruten, como estoy disfrutando yo, de todos los productos que Alfredo y su gente nos está facilitando. Estamos para recibiros cuando queráis. Estupendo. ¿Y a qué les esperan a ustedes? ¿Y a qué les esperan a ustedes? ¡Sí! ¿Qué les esperan a ustedes? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La bodega de la bodega de José Balmori, la de Rafa, su alma mater de la cocina. Vendremos, no una vez, sino muchas veces y a ustedes les indicamos que el puerto es nuestro puerto de referencia. Gracias. Antonio, vaya un recorrido turístico que nos has hecho en todos los apartamentos, casas, habitaciones, es decir, todos los sitios donde podemos llamarte para que nos reserves un alojamiento. Gracias. De todo lo que tú nos has enseñado esta tarde, hemos estado viendo apartamentos, casas, el hotel, el otro hotel que tienes allí metido en un bosque que es un espectáculo. He elegido esto porque me llama muchísimo la atención. Este edificio, ¿cuántas habitaciones y apartamentos tiene? Vale, este lo tenemos dividido en 14. Hay tres apartamentos, un estudio y diez habitaciones. Y bueno, al lado está la otra casa, que también hay otras siete habitaciones y apartamentos. Bueno, a ti te hemos conocido como el Jardín de Llanes, que era genéricamente como se te conocía. Jardín de Llanes, que para encontrar los alojamientos que lleva Antonio es en llanes.com. Ahí tenemos un poquito todo el resumen de todo lo que tú coordinas. coordinas más de 200 alojamientos, es decir, entre habitaciones, entre tal, un montón de cosas. Es decir, un abanico que cualquier espectador que diga, oye, en la zona de Llanes a dónde voy, pues te doy mar, te doy interior, te doy lo que tú quieras. Sí, en el centro de Llanes tenemos 18 apartamentos también, divididos en varios apartamentos. Sí, en varias localizaciones. Y después los demás están todos en los alrededores de Llanes. Llanes. Cuando estuvimos viendo los apartamentos de Pancar, nos decía Mari, la persona que tienes por ahí encargada, dice, yo aparte de enseñarles y de traerles aquí, luego siempre les oriento dónde ir a comer, dónde ir a comprar, dónde ir a pasar ese ocio que no sea playa, 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 sino que también otra alternativa. O sea, es un servicio de valor añadido que vosotros deis a todos los clientes. Da lo mismo que sea allí, que sea en una habitación de hotel como es esta, en cualquiera de ellos, ¿no? Sí, daría igual, sí. Has intentado conservar elementos clásicos, meter algo de modernidad, acondicionarlo a lo que pide el cliente, ¿no? Sí, es una mezcla entre antiguo y moderno. Bien moderno. Estamos en Nueva. Nueva queda a medio camino entre Llanes y Riva de Sella. Con lo cual, elegimos y decimos, hoy nos vamos para un sitio y nos vamos para otro. Aquí cerca tenemos dónde comer, dónde comprar cualquier producto de la tierra y, lógicamente, dónde disfrutar el ocio en cualquier momento. Sí. Sí. Estábamos hablando que los apartamentos siempre dices que tienen que ser un mínimo de dos noches y de ahí en adelante lo que... Sí, depende un poquitín, temporada alta, que suelen ser cuatro noches, cinco noches, jubil y agosto. Sí, porque hay tanta demanda que tienes que o acotas un poco o se desalma. Sí, y el resto del año son dos noches. Dos noches mínimas. En estas habitaciones de hotel con una noche... Ponemos entre semana una noche y en fin de semana dos noches. Sí, las dos noches mínimo. Las que van quedando libres las alquilamos una noche también en el hotel. Luego yo me gusta también indicar porque el espectador que nos está viendo dice, bueno, pues ahora y como me estabas comentando antes, pues mucha oferta de internet que todo el que viene ya ha paseado por todos los sitios. Pero después de pasear por todos los sitios siempre es bueno encontrar a alguien que digas, oye, tú tienes una oferta, un abanico tan grande que pareces una central de reservas, me puedes buscar una habitación en la zona, como me decías antes, en el puro mogollo de Llanes. O quiero algo más tranquilo, o quiero algo de playa, o quiero algo de interior. Tienes para todos los gustos. Más o menos, sí. Sí, a elegir. Y luego otra cosa muy importante también. Ahora tenemos una celebración y decimos, oye, yo somos un montón de familia y amigos y queremos estar lo más próximo juntos. Ya vemos que tienes todos los tamaños, todas las posibilidades de decir en un momento dado, ¿cuántas plazas necesitas? Treinta. Tengo treinta plazas todas juntas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis un montón de habitaciones, un montón de plazas. A destinar. Hemos visto apartamentos que tienen seis plazas. Tienen, y hasta nueve plazas, me habías dicho de uno, me parece. Sí, tengo de nueve. De nueve. Tengo de doce también. De doce plazas. Sí. Tienes casas, lo que es el casa chalet, con unos jardines impresionantes. Bueno, yo, es elegir y elegir. Lo único que no les das es comida, pero les das el apartamento con todo preparado allí. Tiene todo. Tiene todo. Tiene microondas, vitrocerámicas. Bueno, tiene todo. Tiene todo. Y en Nueva, pues tienes. Tienes en el centro del pueblo y hay restaurantes, cafeterías. Sí, porque ahora, según hemos parado, aquí tenemos la indicación de una sidrería aquí al lado o una cafetería aquí enfrente. O sea, tenemos todo a mano. Sí, sí, ahí. Toda a mano. Y aquí estás en el centro, por lo que no es decir, oye, pues es que tengo que ir andando 200 metros, ¿no? Aquí lo tienes todo alrededor. En el centro, sí, sí. Bueno. Yo creo que esto es un lujo lo que estamos teniendo, el haber conocido a Antonio, el que tú nos hayas querido enseñar un poquito por encima, porque si no nos aburriríamos toda la tarde. No nos darías. Sí. Pero la verdad que es un placer. Una persona que nos va a orientar, nos va a llevar de la mano y nos va a decir, de todo lo que tengo, esto es lo que mejor se adapta a ti. Ya saben, una alternativa más. Llegamos al fin de este primer espacio. Hemos cumplido nuestro deseo de conocer mejor Llanes y su consejo. Estamos encantados de haber puesto en marcha este proyecto y ahora que hemos comenzado no vamos a parar. Seguimos visitando, recorriendo y disfrutando todos los rincones de esta tierra. El próximo capítulo lo realizaremos de la mano de expertos que nos enseñarán más de lo que Llanes nos ofrece. Por nuestra parte, nos quedamos aquí esta semana para preparar la próxima entrega. Vamos a disfrutar de Llanes. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya hemos pasado el puerto para allá y para acá de vuelta. Hemos vuelto de Llanes y tenemos que venir a dar fe donde hemos estado con Alfonso. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hemos estado en tu tierra. Qué bien. Estamos en Llanes. Nos hemos desplazado un poquito. El año pasado estuvimos muy a gusto en tu pueblo, en Pola. En Paladalena, sí. Pero nos hemos acercado a la playita porque hay que enseñar al espectador la playa. Hay que enseñar al auto, al auto. Claro, claro. 33 años todavía. Al auto. Entre tres. Sí, sí. Al auto. Más interior, más interior. Oye, ¿y esto que estás haciendo una limpieza? ¿Qué estás haciendo aquí? No, la verdad es que la exposición está siempre muy bonita, incluso sin coches. Pero llevamos una temporada pasando, bueno, dificultades para encontrar al auto, para encontrar vehículos de nuestro perfil, como sabéis. Claro, que hay unas características muy especiales, ¿no? Sí, está complicado. Sabéis que el ritmo, estamos muy pendientes del ritmo de matriculaciones. Como ha bajado mucho y sobre todo los plazos de entrega, como conocéis, se han dilatado mucho por los semiconductores. Por eso, aunque ahora parece que se empieza a normalizar un poco. Nosotros estamos un poco a remolque de lo que está ocurriendo con los que matriculan y estamos heredando pocos automóviles de nuestro perfil, sí. Bueno, yo te veo, miro para ahí y digo, a ver cuántas mantas hay. Bueno, pues alguna manta hay, o sea, que coches hay. Pero bueno, no los que uno quiera tener, ¿verdad? No, no, porque además tenemos una demanda desatendida que además lo sentimos muchísimo porque hay autistas que repiten y otros que quieren probar esta experiencia y estamos retrasando también esa opción de hacerlos de la familia y nos está, bueno, desgustando no poder atender a estas personas. Bueno, es una época de verano, pues aprovecha, hay que aprovechar el mal, pues con algo positivo. Pues a disfrutar de Asturias como nosotros. Por supuesto, pero que también queremos atender al público porque veranear en una lauto, pues hay mucha gente que va a ser lo mismo. Sería ya el punto final. Hay muchas personas que dicen, volver a repetir con mi automóvil, les gustaría hacer un cambio, ¿eh? Es claro, un cambio positivo. Claro, a lautear. Al auto, que fíjate qué imagen de marca, siempre primeras marcas, primeros productos. Y bueno, siempre cuidando mucho al público, sí. El primer personaje que es Alfonso Alfonso. Gracias Fernando. Que yo la próxima semana me vuelvo a Janés. Bueno, pues nada. Igual hago una parada por un camino y te enseño alguna sorpresa, ¿eh? Estoy seguro, estoy seguro que como sigues, si hagáis así, Pablo y tú buscáis una vivienda casi seguro por allí. Nos quedamos allí también. Y ustedes con nosotros, Pablo. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.